El Hotel Casa Bárbara, rodeado de jardines frondosos y situado a 10 minutos a pie de la playa, en la isla de Olbox, ofrece piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y habitaciones con aire acondicionado y televisión por cable. Todas las habitaciones del Hotel Casa Bárbara tienen baño privado y vistas maravillosas a los jardines. El personal puede ayudarle a organizar visitas turísticas a Olbox y a la Reserva Natural de Yung Balam. También se puede reservar excursiones a lugares como Chichen Itza o alquilar un carrito de golf para explorar la isla. El Casa Bárbara está a 5 minutos a pie de la plaza principal de Olbox, repleta de restaurantes y tiendas. Crancún se sitúa a 125 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.